El huevo no es el único insumo cuyo precio no ha dejado de aumentar. En Irapuato ha alcanzado hasta los 60 pesos el kilo. Se acerca la cuaresma, y los alimentos tradicionales de la época también han elevado su costo. Así lo reconoció Martín Castro, propietario de la marisquería Johnny. Lo que más consume la gente es el filete de mi padre, la mojarra entera y el cilindro. El cilindro, ¿cuánto tiene que mancha? 140, 160, la mojarra 120 pesos, la gran. La chica, 80 pesos. El camarón, el de Portel, este es nacional, están 280, 60. Y crudo en 2,5. Comerciantes del rubro esperan mejorar sus ventas, ya que desde la pandemia descendieron de forma alarmante. ¿Cuánto han bajado? De un 100 a un 60 por ciento. Desde el tercer año las ventas bajaron. Asimismo, las ventas de productos como lácteos y salchichonería. El kilo de queso asadero más económico pasó de 100 a 112 pesos el kilo. Refirió Susana Quesada. Aquí yo lo que tengo más es jamón, queso, salchicha. Yo creo que se tuvieron de 10 por ciento de su precio. En el caso del jamón, ¿cuánto cuesta un kilo ahorita, por ejemplo? Pues depende, el más económico que yo tengo ahorita es de 108, cuando yo sí costaba 96. 96. Y el otro, el más caro que yo tengo es de 195, que es el jamón de piedra. Los aumentos en la canasta básica representan un gran golpe, no solo para los consumidores, también para los comerciantes irapuatenses. Con información de Nancy Venegas e imágenes de Eduardo Ortega. Correo al punto.